¿Por qué no te sientas en el orinal? ¿Por qué no te sientas en el orinal? ¿Por qué no te sientas en el orinal? ¿Orinal? ¡Ah, un orinal! ¡Un, dos, tres! ¡Pum, pum, pum! ¡Tengo pis! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ay, ay, ay! Eso no se hace. Un orinal no es un juguete. Un orinal es para hacer pipí. ¡Yupy, yupy, yupy! ¡Pum, pum, pum! Así, bien cenado, ¿sí, no? Tengo peace. Mamá, mamá, ya ha terminado, ya ha terminado, mamá, ya ha terminado. ¡Muchas gracias!